¡Suscríbete al canal! Se me olvidó ponerle accesorios guays, pero bueno, voy a intentar superarlas a estos tipos, básicamente. Voy a intentar matar mucha peña y a ver si consigo la final killcam, que me encanta conseguirlas, me siento súper autorealizado, me siento la mejor persona del mundo. Es un duelo por equipos, no sé si lo he mencionado o creo que no. Últimamente estoy pillando el tranquillo del juego, ya sé cómo se juega. Veis que tengo esta arma un poco mejorada porque he grabado un capítulo antes para mi canal principal, ex canal principal, al menos mi canal antiguo. Y no sé, me ha ido bastante bien en la última partida, se me está laggeando un poco. Me había salido un mensaje de Windows, tiene un rendimiento inferior al que debería tener, no sé por qué. Me está hablando por 20 alguien, ya comenté en el vídeo anterior que el 20 me falla un montón últimamente. Así que ni siquiera podría contestarle seguramente si quisiera. ¡Ah! Ya veis que se me laggea incluso un juego bastante cutre en cuanto a gráficos, aunque esto mola, este efecto mola mucho para ser un juego online. No veo a nadie de momento, lo que me sorprende. ¿Cuánta peña somos? Tenemos suficiente pente. ¿Pente? Pente, es peña y gente a la vez. Pente. Fuera de mi camino, macho, tío. No, ¿cómo que no tengo...? Ah, vale. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale, estaba escribiendo. Joder, qué fail. Le di sin querer la tecla de escribir y fijaros qué fail. Sí, sé jugar a este juego, tío. Sé jugar a este juego, definitivamente. ¡Ojo! Ahí hay uno. ¡Ja! P de W57 se llama, me he cargado a este tío. Pero creo que ha dejado una mina como regalito. Menos mal que he mirado para atrás, ya aprendo a jugar a este juego. He pensado, seguro que viene alguien por detrás. Y sí, vino alguien por detrás. Y otra vez me ha pasado lo mismo. No, pero esta vez me han aconsejado los disparos. Esos son buenos consejeros, los disparos. Es peligroso recargar aquí, ya lo sé. De hecho, no lo hice al final. ¡Oh, granada! Jo, iba a matarlo, pero... Tengo que aprenderme a que... Las granadas son peligrosas. Coño, qué susto. Sí, los sonidos desde luego han mejorado muchísimo desde la... El mejor momento del juego, tíos. El mejor momento de todo el juego. Y me lo cargo otra vez. Pobrecito este tío. Pobrecito. Joder, me da pena. Y otra vez. Soy su némesis. ¿Vengador? Pero si... No, no. Oh, ahora me nota alguien por detrás. Creo que es el mismo tío. Son todos del mismo clan. Ah, vale. Hay tres personas del mismo clan. Vale, puede que sean distintos. Pero joder. Eso ha sido humillante, la verdad. Para él, para él. Para mí no. Yo no me dejo humillar. Yo soy igual. Me va a 60 frames por segundo. Bueno, a 59. A veces baja puntualmente. Y eso me molesta. Porque siempre que baja... Eh... Eh... Pierdes unos frames muy importantes. Y básicamente... Puedes morir incluso por eso. Puedes perder porque pierdas frames. Ahora, por ejemplo, he muerto porque he fallado yo. No por pérdida de frames. Aunque pensaríais que le diría que era por pérdida de frames. Eh... Eh... No, que va. No soy tan cabrón. No soy tan marica. Y tan... Failero. Pero casi. ¡Ajá! Desbloqueado camuflaje de no sé qué. Tiro la cabeza. Uy, iba a hacer doble, pero no. Se ha vengado este tío por fin. A ver qué tal voy. Oh, voy primero con una tasa de 1,6. No está mal para ser un yo, ¿no? No está nada mal. Y bueno, ir primero está genial. Eh... Bueno. El mapa no está mal. No he jugado aquí nunca antes. Pero me está gustando en general el diseño. Es muy Call of Duty. No le he dado ni una vez a ese tío. Flipo. O bien esquivo muy bien. O bien yo soy súper manco. O bien había lag. No sé qué ha pasado ahí. Me he cargado a este. Y ahora sí que hubo un poco le da. Creo que se verá en el vídeo. Pero hubo una laqueada puntual. Que... Uy, me he chocado contra el... Retrete, iba a decir. Contra la furgoneta esa. Pero le he dado un par de balazos muy buenos a ese tío. Asistencia 25. Creo que debería ser más grande. Pero bueno. Lo que ustedes digan. Mejor que nada digo yo. Eh... Ya no soy... Sigo, soy uno primero. Esta gente es malísima entonces. Porque que yo sea primero no implica que yo sea bueno. Implica que ellos son súper malos. Oh, doble muerte. Buena, buena, buena. Me he distraído. Pero sé dónde estás. Sé dónde vive y se vive por ti. Venga, asómate, macho. Que te asome... El agazo. Paquete de ayuda enemigo. ¿Aún no he sacado ninguna racha en esta partida? ¿En serio? Que manco soy. Recargo. Ya tienen nuevo un WV estos tíos. ¡Ah! Ese lagazo casi me ha costado la vida. Podría haberme costado la vida. Mejor dicho. Atención, máquina de muerte enemiga en marcha. Máquina de muerte enemiga. ¿Qué mierdas es eso? Máquina de muerte enemiga. Vale, ahí ha muerto uno. Eso es lo único que sé. Me bastará. Para no repetir su error. Oh, sí. Repetir su error. ¿Será eso la máquina de muerte? He perdido el control. Hemos perdido el control. Estamos perdiendo ahora. Cago en... ¡Lol! No sé cómo lo hice. Macho, le di en la... Un nivel uno me ha matado. Eso es humillante. Le di en la cabeza, cabrón. Pero bueno, ha tardado lo suyo en darse cuenta de que estoy ahí, ¿no? Mira quién habla. Vale, ya vamos ganando. Gracias a mí, por supuesto. Porque si no, habríamos perdido. Bueno, de hecho, ni siquiera es tan sarcasmo como debía ser. Porque voy segundo. Ya no primero, pero... Segundo tampoco está mal, ¿no? Macho, por detrás. Siempre por detrás. Como fastidia eso. Quiero matar al tío de la máquina de la muerte. ¡Doble muerte! ¡Hazash! Eso significa recarga. Creo. Oh, iba a matarlo. Pero no. Me la han quitado. Ahí va a haber una granada de esas. Molestas. Una mina, más bien. No sé por qué llamo granadas a las minas. ¡Uh! Había dos tíos en los tejados y no mataba al menos a uno. Venga, yo corro a la dirección opuesta. A donde está el combate. Que seguro que ahí está el combate. Porque siempre me matan por detrás. Paquete de ayuda de enemigo en camino. Era un cazador, enemigo en camino. Estamos perdiendo. ¡Macho! Ah, bueno, es el nivel 1, que ya es nivel 2. Ya decía yo que es muy noob. Que si no, ya estaría muerto dos veces yo. Y violado y sodomizado. ¡Oh, buen enemigo encima! ¡Oh, pobre nubecito! Joder, me da pena. Yo también era así antes. Me ha fastidiado mucho que me mataran así. ¡Oh! ¡Qué buena! Esos sí que son reflejos. Pero bueno, se ha muerto. ¡Oh! La última ha sido... ¡No! Joder, iba a matarlo yo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero sí, ha sido muy buena. En fin, espero que os haya gustado. Como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. ¡Oh, como os plazca! Eso ha sido muy bueno, la verdad. Joder. Casi se muere el pobre. En fin, lo dicho. Suscribíos a mi canal. ¡Oh, como os plazca! También podéis pasaros por el foro donde hablamos de muchísimas cosas. Entre ellos, este juego. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!